Hay Z que 24 horas después de que Pedro Sánchez dijera que no iba a haber un referéndum de autodeterminación hoy ha anunciado que ve con buenos ojos un referéndum para fijar unas nuevas condiciones de autogobierno y financiación en Cataluña. 24 horas después de que Pedro Sánchez dijera nunca jamás. Este es el país de nunca jamás. Han batido el récord de la mentira, han batido el récord de la impostura. Es que lo han hecho en 24 horas. Porque lo podía haber dicho ayer y que lo dijera con absoluta limpieza. ¿Por qué miente y deja que IZ lo diga al día siguiente? Es que lo ha dicho con todos sus dientes hoy, IZ, sin ningún tipo de escrúpulo. Y quiero decir algo y lo digo con absoluta convicción. Y aquí no actúo como gregario político, porque ya me conocéis además que desde mi perfil individualista y liberal yo siempre le digo lo que pienso. Creo sinceramente, ayer, luego presencié una sesión absolutamente calamitosa desde el punto de vista político y de la sintaxis de la retórica política. Pocas veces en la vida política he visto pervertir tanto la palabra acuerdo, reencuentro, diálogo y paz. Ya vale que digan eso. La legalidad es legalidad. La aplicación de la norma es la máxima expresión de la democracia. Y nosotros lo único que pedimos es que haya cumplimiento de la legalidad constitucional. No hay un supradiálogo sobre la ley. No hay un metadiálogo sobre la ley. El diálogo dentro de la ley, que dicen que sí, pero luego evidentemente lo que quieren es modificar íntegramente el marco de referencia. Y acabo diciendo algo que vengo diciendo en las últimas semanas. Si hay algún ingenuo, ingenua o ingenue, que piense que por el hecho de haber concedido los indultos, que quiero recordar, en España no...